¿Cómo les va? Sigo aquí con la consejera electoral, Claudia Zavala. Muchas gracias por continuar aquí. Nos quedamos anoche con mi sorpresa, si no es que indignación, porque el INE le pida cuentas a los periodistas de por qué hablan o no con un candidato a una elección popular. El INE le tiene que preguntar, porque estamos obligados a hacer esa investigación. ¿Quién nos obliga? La ley. Bueno, entonces toma la ley. Pues yo no creo, porque hay un modelo que se llama de comunicación política que surgió en 2007, porque la clase política señaló que no podían ni contratar ni adquirir tiempos en radio y televisión por sí mismas las personas políticas o a través de terceros. Entonces ha habido denuncias en las que dicen, bueno, es un esquema simulado a través de entrevistas. Eso es lo que llega a las denuncias. ¿Y a poco han llegado a comprobar que así ha sido? Sí, en algunos casos sí. Y se va como adquisición de tiempo. ¿Y eso se da únicamente en los medios electrónicos? No, fíjate que se ha dado también en el pasado desde que surgió un modelo, si han existido, donde se logra comprobar que hay una adquisición indebida porque es estructurada y sistematizada. Por eso, pero en espacios electrónicos o también en prensa escrita. No, también en prensa escrita. Sí, ha habido muchos casos, están interesantes. Y esto es una obligación. Surgió por esto. Tenemos que hacerla obligatoriamente. No se enojen. Ayúdenos y coayuden con la autoridad. No, pero se parte de una presunción que es, pienso yo, agraviante para quien simplemente ejerce el trabajo periodístico. Pero no discutamos más. Yo, si me hicieran una observación así, un requerimiento, creo que lo que haría sería no responder. Pero es otro tema. Hay algo que la consejera Claudia Zavala quiero explorar. Lo traté aquí con un expresidente del INE, pero tú que estás ahí adentro, no habiendo queja contra el comportamiento del Instituto Nacional Electoral, ni por parte de los ganadores ni perdedores de la elección del 2 de junio, pues el INE está en la cuerda de instituciones que, según el plan C del oficialismo, deben reestructurarse o desaparecer. ¿Qué piensas de eso? Bueno, no, no, no. A ver, definitivamente... El INE no desaparecería. Pero entiendo que despedirían a mucha gente que le llaman personal de carrera. Exacto. Es que, fíjate, Carlos, que pocas instituciones en México lograron implementar el servicio de carrera en México. Y eso se trató de hacer en la Administración Pública Federal y no funcionó, pero en el INE sí funcionó. Desde que el IFE se creó, se dijo que iba a tener una estructura profesionalizada y se empezó a trabajar con ello. Y efectivamente, el IFE antes, INE hoy, lo que ha dado es resultados. Sí, perdón, las personas, el personal, sobre todo los funcionarios, que no sé cuántos sean, pero del Instituto Nacional Electoral participan en concursos de... concursos profesionales para acceder a un determinado cargo, ¿no? Sí, ese es el servicio profesional. Compiten y se supone que ya calificados, pues llegan a ser, por ejemplo... Es todo un sistema de carrera. Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias. Ya no tenemos un procedimiento de selección aparte, pero el servicio de carrera, que es el que está en cada uno de los distritos, el que está en todos los estados, es el que atiende y se hace cargo de coordinar los módulos de atención ciudadana, ahí donde vamos por nuestra credencial. Todos esos, todas esas personas son servicio civil de carrera, servicio profesional electoral. Si no son designaciones porque se le ocurra a la presidenta o presidente del INE... No, y tienen estabilidad, a ver, ¿cómo entran? A través de convocatorias públicas, se hacen exámenes, pasan muchos filtros y concursan para un cargo. Y la idea de un servicio de carrera es que empieces en un cargo, en un puesto y vayas ascendiendo. Entonces es el mérito. Pero con la reforma que se propone, ¿qué perderíamos los ciudadanos en el INE? Una institución, una institución profesionalizada. La institución de plano, porque entre otras cosas piden la desaparición de los equivalentes al INE en las 32 entidades. Esos son los organismos públicos autónomos que son aparte, pero a ver, en el INE, centrémonos en el INE. Hubo una propuesta de reforma que el trabajo del INE es colectivo y colaborativo a nivel junta distrital. Hay un coordinador que es el vocal ejecutivo, hay un vocal que se encarga de capacitación, un vocal de organización, un vocal secretario, que es el que apoya muchas cosas administrativas y jurídicas, y está el vocal ejecutivo. Son cinco personas en cada una de las juntas que tienen un trabajo colaborativo. La decisión es, si tienen tramos de responsabilidad... Que se concentren uno solo. Ah, esa era la propuesta. Y eso destruye todo el trabajo. No, esa es la propuesta. Entonces, veamos qué se sube en todo caso. A ver, si esa es la propuesta, se desbarata el servicio profesional electoral del INE. Una sola persona no podría coordinar a nivel distrital todo el trabajo que hacen cinco personas. Y esto está clarísimo porque no solo es la organización de la elección. Se capacita a millones de ciudadanos para que sean los que van a integrar las mesas directivas de casillas. Lo hacen desde aquí. Se van a visitar todos los lugares para recorrer, para instalar las casillas. También lo hace este personal. O sea, es un trabajo. Pues organiza a la hora de una elección federal como a cuánta gente. No, bueno, a ver. Vamos a ver cómo organizamos. Ciudadanos. Trabajamos con 42 mil ciudadanos que son capacitadores electorales y también con supervisores electorales que son 13 mil, 9 mil personas más o menos. Ese es el primer equipo. Pero todo ese equipo después va a organizar a un millón y medio y va a visitar a 13 millones de personas. Para seleccionar al millón y medio. Funcionario de casilla, al millón y medio que va a ser funcionario de casilla. Si es un trabajo... Bueno, y al mismo tiempo el INE tiene funcionando esas oficinas de expedición de credenciales de elector que se ha vuelto una especie de cartilla de identidad. Y al mismo tiempo el INE inclusive creo que monitorea medios, no sé si solo electrónicos o también cibernéticos para ver cómo está, no sé, lo que tiene que ver con acatamientos o violaciones a las leyes electorales. El INE es una institución colectiva y no solo son 11 consejeras y consejeros. El INE no nada más organiza elecciones, que organizar elecciones implica todo este acompañamiento de ciudadanos. Es un trabajo continuo aunque no haya elecciones. Claro, porque además... ¿Qué hace el INE? Además de las elecciones, de organizar las elecciones, el arbitraje electoral, que es lo que platicábamos, ¿no? De conocer todos estos procedimientos sancionadores que son muchísimos los que se presentan no solo en proceso electoral, es siempre. Fiscaliza los recursos, también allá en esos órganos, los recorridos que se hacen para monitorear el gasto, todo eso se hace en los distritos. Pero también monitoreamos radio y televisión todos los días, todas las horas. Por tener idea y que la audiencia sepa, cuando hay campañas o pre-campañas electorales legales, ¿hay personal del INE en los sitios donde se realiza una concentración, un mitin, un algo, para detectar si eso está dentro o fuera de la ley? Sí. Esas visitas, se le llaman, los llevan a cabo desde la unidad de fiscalización que a su vez tiene personas en cada uno de los distritos y con la agenda que presentan los candidatos, las candidatas, se van a las visitas y se toma nota de todo lo que hay ahí para efecto de gasto. Porque el partido después no lo va a reportar y hay que comparar, ¿no? Y esto se hace en los 300 distritos electorales. Claro, en los 300 distritos y en nuestras 32 juntas locales. ¿Cuánta gente participó? No participó. ¿Cuánta gente está empadronada? 98.3 millones participamos en esta elección. 98.3 millones de mexicanos que tienen una credencial como todos los que estamos registrados ante el INE. Y detrás de la adquisición o la obtención de una credencial así, pues está el personal que por cierto es muy eficiente en las oficinas de expedición. Están muy atentos, están en servicio, dicen tal día, si no es que a tal hora ya tiene usted su credencial. Y tenemos una dirección también, mira Carlos, estos códigos que tienes acá, ahora ya traen información encriptada. Y si tú leías este código para la elección, te mandaba a ubicar tu casilla, te mandaba a seguir los cómputos distritales. Por eso, para esto se requiere personal y con la reforma que se propone, no solo del INE, sino también de las leyes electorales o de la ley electoral, pues parece ser que se descuartizaría a la institución. Se afectaría gravemente una institución. ¿Y cómo cuánta gente dejaría de trabajar? No sé, porque tendríamos que ver cómo son, pero más de dos mil personas, en el primer análisis que hicimos, más de dos mil personas... Que realizan funciones claves. Esenciales, no claves, esenciales para nuestra democracia procedimental, esenciales. Pues yo le quiero agradecer a la consejera Claudia Zavala estas conversaciones, una aproximación a lo que es el trabajo del Instituto Nacional Electoral y el titipuchal de quejas y denuncias que llegan a su área y que, por lo que entendí, primero hay un filtro para que las que tienen alguna posibilidad de prosperar las analicen ustedes y tarde o temprano eso suele terminar en el tribunal electoral. Así es, no es filtro, es si lo piden, pasa a la comisión de quejas y luego ya, cuando se termina la investigación, pasarán al tribunal. Claudia Zavala, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.